¿Sabés qué es el 7D? Es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación. Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A tres años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que la vigencia del Decreto 527-2005, que congeló por 10 años las licencias ya otorgadas, afecta la disponibilidad del espectro y neutraliza parte de los efectos desmonopolizadores que el Estado espera contradictoriamente luego de la desinversión. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos.